¡Comandante Chávez, a su herencia y a su legado! ¡Osturo sigue fuerte, para adelante bien plantado, con los productores socialistas del cacao! Es una forma de nosotros productores, de que acabo de apoyar a lo que es la revolución, el socialismo, de nosotros como campesinos, ¿verdad? Durante tantos años fuimos explotados, hoy en día tenemos esa suerte, esa gran bendición, que vino un presidente revolucionario y nos ha sacado de esa vida que nosotros teníamos antes. Chávez nos dejó patria, ¿verdad? Entonces la oposición quiere acabar con todos los logros que dejó la revolución bolivariana. Bueno, todas las misiones, misión Madre del Barrio, misión Alimentación, misión Sucre, misión Robinson, misión Vivienda, misión Hijo de Venezuela, misión en Amor Mayor, todas las misiones. Entonces los logros que el comandante dejó, ellos quieren acabar con todo lo que el comandante dejó y no van a poder. Las marchas revolucionarias son en paz, todos marchando por la tranquilidad, siguiendo el legado de nuestro comandante y apoyando a nuestro presidente obrero Maduro. ¡Viva Chávez! ¡Para siempre! Ellos pretenden que van a gobernar a Venezuela haciendo todo este tipo de desastres y maldad, están equivocados, aquí hay revolución para rato. Los actuales no van a poder con nosotros, no van a poder con lo que ellos quieren, que ellos quieren desastabilizar el país, ellos quieren formar guarima en todas partes, pero nosotros no, nosotros no lo vamos a permitir, porque aquí está un pueblo que Chávez dejó bien plantado, un pueblo que defiende la revolución y defiende el legado que él dejó. Por nuestra descendencia, por nuestros niños, por nuestra juventud, seguiremos teniendo patria. Y si ellos quieren volvernos a un 11, nosotros les vamos a volver a dar un 13, pero doble, porque ellos aquí no volverán. Y que viva Nicolás Maduro y viva el comandante Chávez, el eterno líder de la revolución bolivariana. ¡Gracias!